Por anticipado se realizó en Talca la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y del Migrante, actividad organizada por la Gobernación de Talca, del Consejo de Cultura y las Artes, que permitió premiar a instituciones por su compromiso en defensa de estos derechos. Estamos muy orgullosos y honrosos en dar un reconocimiento a todas las organizaciones que han dedicado su vida en busca de verdad y justicia, en busca de reconocimiento a todo el horror que vivieron muchas familias en nuestro país. Fue un momento emocionante, fue un momento lleno de reencontrarse con un mundo que aparentemente se está desapareciendo, como tiene que ver con la memoria de nuestro país. Esto nos sirvió a nosotros para sentirnos más chilenos. Todos y todas cabemos en nuestro país con verdad y justicia. Actividad que permitió destacar la larga lucha que se ha dado a nivel planetario por el respeto a los derechos de las personas. No se trata de buscar una venganza respecto a los crímenes que se cometieron en nuestro país, simplemente buscar verdad y justicia que de una vez por todas debe reinar nuestro país. Sin eso no puede haber reconciliación, un reencuentro entre todos y todos los chilenos. Y hoy día tuvimos ese encuentro con un show emocionantísimo de parte de Chauvin Quinilo que nos llevó a nuestro más recóndito recuerdo de nuestra memoria, que nos hace sentir más humanos que lo que necesitamos hoy día como sociedad. Y distinguir a organizaciones que han estado presentes en la lucha por el respeto de los derechos humanos, los que no solo se asocian a situaciones de dictadura, sino que también a abusos con los más débiles como la población migrante. Maravillosa y desafiante, porque la verdad es que recibir un reconocimiento en este sentido nos compromete a mejorar cada día nuestro acompañamiento y nuestro servicio a los hermanos que están más vulnerables. Actividad que fue organizada de manera conjunta también por el Consejo de Cultura y las Artes del Maule. Tenemos una responsabilidad de aportar a crear una ciudadanía cultural y eso tiene que ver entonces con incorporar los temas como los derechos humanos, como la necesidad de la integración, de la convivencia con otras personas. Y por eso hemos querido, junto al gobernador de Talca, la gobernación provincial de Talca, hacer este reconocimiento a instituciones que no el día de los derechos humanos, no el día del migrante, sino como una acción cotidiana, están haciendo un homenaje, un reconocimiento y están encarnando, por tanto, los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En donde artistas de la talla de Chuenquín y Nilo estuvieron presentes sumándose a esta jornada de conmemoración. Estamos convencidos que la cultura y las artes son una herramienta importante que tiene que estar en el centro del desarrollo de una sociedad. Y por eso nos hemos sumado entonces a esta conmemoración. Reconocimiento que entregó la gobernación provincial de Talca a personas e instituciones que han marcado presencia en la lucha por la defensa de los derechos humanos, también en el Maule.